La actuación de todo funcionario público debe estar sujeta a un escrutinio público estricto, y más en tratándose de un servidor público que fue electo por el pueblo. O sea, no se vale que un servidor que fue electo, que quede buscar su elección, pero se quejen de que sus contrincantes hagan comentarios de asuntos que hicieron mal o de temas que no pudieron resolver a favor de la ciudadanía. Desde luego, no hablamos solo de este proceso de Quintana Roo, sino que hablamos en lo general. O sea, esto es un principio ahora sí que de derecho o de justicia que tienen los ciudadanos, y más los ciudadanos que participan en política buscando ese puesto precisamente, que tienen los que buscan elegirse. O sea, hay una ventaja para ellos y hay una obligación por ley de dar cuentas claras y de aceptar los comentarios que en su caso se realicen.